Amable, estoy leyendo un comentario que estoy exagerando un poquito el acento y que grito mucho así que os voy a demostrar por qué esto funciona así y no funciona de otra forma vamos con un juego al azar, por ejemplo este y nos vemos ahora A que este día en Alegatos Efímeros Shadow of the Colossus la obra protagonizada por un jamelgo disperso y con un muchacho con tintes psicópatas que no suena igual, que no suena igual